¿Algoritmo? 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 ¿Dónde está el algoritmo? Hola. ¿Algoritmo? ¿Algoritmo? Bueno, pues no tenemos ni idea de dónde está ese algoritmo de Facebook ni tampoco sabemos muy bien qué significa, pero por lo que nos estáis diciendo últimamente no siempre os aparecen nuestras publicaciones en vuestro muro de Facebook. Así que bueno, os traemos alguna propuesta para que eso deje de pasar. Podéis elegir que nuestras publicaciones se os notifiquen o que aparezcamos siempre en vuestro muro. Vale, si tenéis que entrar a nuestra página y donde aparece que os gustamos, cuando ya te gusta, ahí hay un desplegable y ahí podéis elegir las opciones para aseguraros que os aparezcan nuestras cosillas en vuestro muro. Y luego por otro lado recordaros también que hay una opción de Facebook que es para guardar contenidos. Cuando una publicación os gusta hay una flechita, pincháis y ahí podéis guardarlo. Por si yo que sé, os apetece leer algo de pícara pero no es buen momento, pues lo guardáis ahí y así no se os olvida. Muchas gracias.